Kashmar, 5 de diciembre de 2011. La ciudad del noroeste de Irán se convierte en el escenario de uno de los mayores robos de tecnología sufridos por el ejército de Estados Unidos en las últimas décadas. Nada más y nada menos que ante un temible enemigo en Oriente Medio. Todo comenzó cuando una unidad de guerra cibernética iraní se apoderó de un RQ-170 Sentinel, el avión no tripulado con capacidades furtivas más avanzado del mundo en aquel entonces. Pero ¿cómo fue posible que una nación como Irán cuente con los medios para dar tal golpe? Esta incógnita fue la que hizo más increíble la dura situación que enfrentaba Washington, que desconfiaba de lo ocurrido mientras sufría por la pérdida de secretos sensibles a manos de uno de sus principales rivales. Con este avanzado armamento en su poder, las fuerzas iraníes y sus socios iniciaron un camino para achicar la brecha tecnológica a partir de la ingeniería inversa que los llevaría a ser una amenaza cada vez mayor para Occidente. En definitiva, se trató de una pérdida que cambiaría la historia de los futuros conflictos para siempre. Bienvenidos a un nuevo video de Militarmente. Para entender todo lo que se ponía en juego, primero debemos entender la relevancia de la aeronave no tripulada norteamericana RQ-170 Sentinel. Este armamento es parte del trabajo que Estados Unidos viene desarrollando desde la década de los 70 y que le ha permitido contar con diseños como los cazas de quinta generación F-22 y F-35 o el bombardero B-2 Spirit. Todos con capacidades de sigilo que les posibilitan ingresar a territorio enemigo sin ser detectados para acabar con su rival. Esa gran ventaja de los aviones furtivos del Pentágono también se terminó trasladando a este dron que entró en servicio en el año 2007. El RQ-170 puede volar a 15.000 metros de altura, lo que sumado a su baja detectabilidad le ofrece una alta capacidad de supervivencia. Está destinado a misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, para lo que se encuentra equipado con un conjunto de sensores electroópticos y un radar AESA. La aeronave no tripulada estadounidense puede enviar datos de adquisición de objetivos a la base y también realizar operaciones de guerra electrónica. Por esa razón se convirtió en un elemento clave al ser desplegado en Afganistán en el marco de la operación Libertad Duradera. Allí recibió el apodo de Bestia de Kandahar por sus misiones, pero ganó mayor reputación por su exitoso accionar al ser designado a la ciudad de Abbottabad en Pakistán. Se utilizó entonces para observar un complejo donde se creía que vivía el enemigo número uno de Estados Unidos, Osama Bin Laden. Pero antes de continuar, y si eres un aficionado a las armas de fuego, queremos invitarte a que conozcas nuestro nuevo canal, Mundo de Armas, dedicado a analizar las armas más poderosas, modernas e insólitas del mundo. Te dejamos el enlace del canal en la descripción y en el primer comentario. No te lo pierdas y danos tu apoyo suscribiéndote al canal. Ahora sí, continuemos. Las fuerzas norteamericanas aseguraron que al menos un RQ-170 participó de la vigilancia del área donde integrantes del Siltim 6 llevaron a cabo el asalto en el que se notificó la muerte de Bin Laden a principios de mayo de 2011. La nave habría sido la encargada de proporcionar seguimiento visual continuo del ataque, que fue así contemplado en directo por el presidente Barack Obama y sus principales asesores de seguridad nacional. Ahora bien, a finales de ese mismo año se dio un episodio que sorprendió a todo el mundo. Ocurrió el 5 de diciembre, cuando Irán logró no solo detectar sino también derribar al más moderno vehículo no tripulado estadounidense de aquel entonces. Lo más sorprendente fue que tiempo atrás, ante el presunto desarrollo de armas nucleares por parte de Teherán, el RQ-170 había volado profundamente en el espacio aéreo iraní sin ser detectado. De esa manera pudo llevar a cabo tareas de reconocimiento de diferentes sitios que generaban preocupación en Occidente, pese a que estaban fuertemente defendidos por varias instalaciones de radar y casas F-14 Tomcat. Pero esta vez la situación era distinta y todos los secretos que le permitían dominar los aires y enfrentar a cualquier rival, estaban a punto de perderse a manos de un rival como Irán. Todo comenzó el 4 de diciembre de 2011, cuando el gobierno de los Estados Unidos afirmó que sus fuerzas en Afganistán habían perdido el control de una aeronave no tripulada y existía la posibilidad de que este fuera el vehículo estrellado cerca de Kashmar. Según los funcionarios estadounidenses, el dron operado por la Agencia Central de Inteligencia volaba en el lado afgano de la frontera con Irán cuando sus operadores perdieron el control del vehículo. Sin embargo, existieron también otros informes donde se habló de un RQ-170 estrellado que estaba participando en la vigilancia de rutina de las instalaciones nucleares iraníes. De todas maneras, ambas versiones llevaban a la misma sospecha. Que el dron había sido víctima de la unidad de guerra cibernética ubicada cerca de Kashmar. Esta se habría apoderado del dron norteamericano en las profundidades del espacio aéreo del país a unos 225 kilómetros de la frontera con Afganistán. Según explicaron desde las fuerzas de Irán, habían interferido y controlado su sistema de guiado de vuelo para llevarlo hacia su territorio. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos negó fuertemente que el dron hubiera sido hackeado y afirmó en cambio que fue derribado por un arma cinética. Aseguraron que las fuerzas iraníes no contaban con la capacidad para detectar la aeronave y mucho menos de formar un bloqueo suficiente para neutralizarlo. Por eso, el hecho de lograr controlar al RQ-170 y obligarlo a aterrizar en una base aérea enemiga era difícil de creer. A tal nivel que informes posteriores comenzaron a indicar que Irán pudo haber tenido el apoyo de China y que utilizó equipos de guerra electrónica de Bielorrusia para neutralizar el objetivo. Todavía incrédulos, desde Washington solicitaron la devolución del aparato, pero funcionarios iraníes se opusieron y criticaron duramente a su rival. En primera instancia presentaron una queja ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por violación de su espacio aéreo, y luego el ministro de Defensa, Ahmad Bajidi, sostuvo. En lugar de disculparse con la nación iraní, Estados Unidos está pidiendo descaradamente que le devuelvan su dron. Se olvidan de que se llevaron a cabo operaciones de espionaje, se violaron leyes internacionales y se interfirió en los asuntos internos de Irán. Meses más tarde, una empresa iraní se burló del pedido de Washington y dijo que enviaría versiones de juguetes en miniatura del dron capturado al presidente Obama como respuesta a su solicitud. Así, la posibilidad de recuperar el vehículo aéreo se esfumaba y aparecían figuras como la del vicepresidente Dick Cheney, quien se mostró disgustado por no actuar de inmediato para destruir el RQ-170 secuestrado y evitar que sus tecnologías sean adquiridas por adversarios potenciales. Según su mirada, el presidente Obama debía dejar de lado su moderación y enviar un ataque. Cheney sostuvo que, la respuesta correcta a eso habría sido entrar inmediatamente después de que se cayera el avión no tripulado y destruirlo. Se podía hacer desde el aire y que sea imposible que se beneficien de haber capturado el dron. En cambio, pidió amablemente que se lo devolvieran y no lo van a hacer. No obstante, los analistas occidentales confiaban en que el sector de defensa de Irán no era lo suficientemente sofisticado como para beneficiarse de la aeronave de manera significativa. Pero el tiempo dio la razón a Cheney. En 2014, Irán volvió a sorprender al mundo cuando dio a conocer el Saegheg, un dron basado en el RQ-170 norteamericano que demostró sus capacidades en el extranjero. Las tecnologías furtivas del vehículo no tripulado de Teherán le permitieron ingresar a espacio aéreo israelí y evadir múltiples intentos de neutralizarlo con baterías de misiles Patriot de origen estadounidense. Pero la historia no terminó ahí, ya que con el correr de los años Irán también presentó sus drones de ala volante Yaget-181 y Yaget-191, que además incorporaron la capacidad de utilizar armas guiadas de precisión. Finalmente, se dice que sigue siendo alta la posibilidad de que las tecnologías obtenidas del RQ-170 hayan sido otorgadas a China, Corea del Norte y otros aliados iraníes, rivales de Estados Unidos. Por esa razón, se puede asegurar que el robo de este dron en manos de un estado que le es hostil puede ser considerado una de las pérdidas más sensibles para el Pentágono desde el final de la Guerra Fría. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.